¡Acepto! Quiero que sepas que cuando diga acepto, esta palabra contiene mucho más amor y esperanzas de las que puedo expresar. Todos estos días han sido muy extenuantes. Me he pasado pensando en que este día sea perfecto. Y me doy cuenta que todo es imperfecto. Hemos pasado situaciones buenas, tristes, pero todo eso nos ha enseñado. Y ahora somos fuertes y podemos tener nuestra propia familia. ¡Amor! ¡Qué lindas están estas flores! ¡Gracias! Eres muy lindo. Por eso te amo. Gracias, mi amor. Se me vino a la mente ese primer día que te vi. Tenías un buzo azul, una sonrisa tierna y un ángel en tu corazón. Bienvenidos mixto. L casco cadenas, presentes el primer día que Con María Bautista, alma santa, para celebrar el sacramento del matrimonio, con la cual ustedes consagran su vida, el uno para el otro, y los dos, para con nuestro buen Dios. Si te lo honramos en la alma santa, la gracia, como salve de su bebé. El amor es servicial, y no tiene envidia, el amor no presume ni se engríe. Viento de María, ustedes se casan para santificar sus vidas, pero que valga la referencia de cuartelio, porque si no fuera eso, ¿para qué queríamos a las paredes que se casan? Habría necesidad. Viento de María, hoy comienza una nueva vida y ante el cielo, que se aguanta de vos, empieza este nuevo colegio, todo un nuevo estilo de Dios, la que tienen que trabajar todos los días, porque la santificación o la perfección, la tenemos que ir trabajando todos los niños. Viento de María, ¿han venido aquí hermanos, para que Dios garantice con su sello el amor de ustedes, ante el pueblo de Dios aquí congregado, familiares, amigos de ustedes? Yo, Milton, te recibo de ti María Olinda, como esposa, y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud u enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Desde aquel día fuiste mi amor platónico, y ahora serás mi esposa y mi mejor amiga. Quiero que el latido de tu corazón me despierta en las mañanas, y que sea tu voz quien acarice mis oídos todas las semanas. Yo prometo amarte, respetarte y protegerte, hasta el último día en que Dios lo permite. Prometo escucharte y también entenderte, prometo estar contigo en cualquier tiempo y lugar, tomado de tu mano, siempre de tu mano. Te amo, ojito de fe. Do I hold you too tightly, my Lord can't come. Y yo, María, te recibo de ti María Olinda, como esposo, y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud u enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Gracias! Pasó mucho tiempo, y Dios nos volvió a juntar, así que amor, si Dios quiere que estemos juntos, ¿por qué tenemos que estar separados? Yeah, life is beautiful Our hearts, they beat and break When you run away from harm Will you run back into my arms Like you did when you were young Will you come, will you come back to me And I will hold you tightly Por eso amor, prometo amarte, respetarte, entenderte y sobre todo escucharte, hasta el último día de mi vida. Life is beautiful Y sobre todo, pido a Dios que bendiga nuestro hogar Y que nos guíe en nuestro nuevo camino Juntos, forever and ever, por siempre Love comes Stand Where you are El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo, que han manifestado ante la iglesia, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Acepta usted como su legítimo esposo para amarlo y respetarlo, para cuidarlo en las buenas y en las malas al señor Milton Légar Castro Cárdenas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y doy gracias a Dios por haber permitido compartir este momento con todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.